10 excavaciones en las que se encontraron cosas misteriosas y aterradoras La arqueología es una de las profesiones más exigentes que ponen a prueba no solo la inteligencia, sino también el ingenio. Un arqueólogo nunca sabe lo que hay debajo. ¿Se llevará por delante la maldición de una momia? ¿Abrirá por error un portal al infierno? Pues sí, porque los descubrimientos arqueológicos a veces pueden ser aterradores. Mira a las 10 excavaciones en las que se encontraron cosas misteriosas y aterradoras. 10. Momias en forma de rompecabezas Hace dos décadas, un equipo de arqueólogos descubrió en Escocia los cuerpos enterrados de un hombre y una mujer que habían muerto hace 3.000 años. Las pruebas revelaron que estuvieron momificados entre 300 y 600 años antes de ser enterrados. Pero había algo raro. La mandíbula de la mujer parecía demasiado grande para su cráneo, y las extremidades del hombre parecían estar fuera de lugar. Las pruebas de ADN hicieron una macabra revelación. Las momias no eran solo dos personas, eran los cuerpos de seis personas distintas fusionadas como un morboso rompecabezas. El cuerpo femenino había sido reconstruido con los restos de otras personas. Sin embargo, las partes que componían el cuerpo masculino procedían de personas que murieron con cientos de años de diferencia. Estos cadáveres no fueron creados empujando los huesos juntos. ¡Ew! Eso es algo espeluznante. 9. Cráneos alienígenas No, no se trata de un clip de una película de Indiana Jones, sino que se han descubierto 25 cráneos de aspecto alienígena en un cementerio mexicano de Sonora. Trece de ellos presentaban malformaciones, y aunque parezcan extraterrestres, los expertos descubrieron que eran el resultado delatado de cráneos, una práctica antigua. Varios tenían mutilaciones dentales, como el limado de los dientes. Los estudios descubrieron que su mayoría pertenecía a niños que habían sucumbido a intentos fallidos de deformación craneal. Envolver el cráneo maleable de un niño era un método habitual para crear estas formas inusuales. El resultado era una cabeza en forma de cono. Los arqueólogos no están seguros de por qué este grupo practicaba la deformación craneal. 8. El hombre rompe la pared para encontrar la cueva más grande del mundo ¿Imaginas romper tu muro para encontrar una ruta a una antigua ciudad subterránea? Pues bien, un sujeto de Turquía, mientras renovaba su casa en 1963, se llevó un susto de muerte cuando encontró un extenso sistema de túneles subterráneos al otro lado del muro. Resultó ser la antigua ciudad rupestre de Capadocia, uno de los descubrimientos más famosos de la época. Capadocia consistía en viviendas en cuevas talladas, construidas en los siglos VII y VIII antes de Cristo. La ciudad resultó ser uno de los mayores complejos subterráneos jamás descubiertos. Los arqueólogos creen que lo construyó el pueblo frigio. 7. La máscara de la muerte del rey Tut. Como si el hallazgo de la tumba del rey Tutankamón no causara preocupación, qué decir de la maldición de la momia que la acompaña. La máscara de la muerte del niño rey, aunque estupenda en su elaboración, también era aterradora. La máscara de la muerte se considera una obra maestra del arte egipcio. Estaba hecha de dos láminas de oro unidas a martillazos y pesaba 10,23 kilogramos. Tutankamón aparece con el tocado que llevaban los faraones en el Antiguo Egipto, con las diosas Negebet y Huachit protegiendo su frente. El rey Tut también lleva una barba postiza, que lo vincula a la imagen de un dios, al igual que el interior del ataúd. Lleva un amplio collar con terminales en forma de cabeza de halcomo. En la parte posterior de la máscara está inscrito el conjunto 151b del Libro de los Muertos, que los egipcios utilizaban como guía para el más allá. Este hechizo protege los distintos miembros de Tutankamón en su viaje al inframundo. 6. La Cueva de las Hadas La Cueva de las Hadas es una cueva artificial de Hubei, China. Antes, se pensaba que en la cueva vivían seres mágicos. Cuando la gente miró dentro, descubrió algo diferente, 131 ataúdes viejos. Algunos de los ataúdes estaban colgados de estacas de madera, mientras que otros estaban encajados en aberturas de roca. Los ataúdes eran enormes, cada uno pesaba más de 100 kilos y estaba tallado en un solo tronco de árbol. Algunos estaban destrozados. Todos estos ataúdes fueron construidos por el antiguo pueblo Bo hace 1.200 años. Se cree que se colgaban como parte de un ritual religioso para bendecir a los muertos y evitar que los animales salvajes se comieran sus cuerpos. 5. La Puerta de Plutón ¿Qué miedo te daría excavar en busca de historia y artefactos y encontrar en su lugar un portal al infierno? En 2013, unos arqueólogos que excavaban en la provincia turca de Pamukkale encontraron en su lugar la Puerta de Plutón, el legendario portal al inframundo al que se refiere a menudo la mitología de la tradición grecorromana. El yacimiento que formaba parte de la antigua ciudad frigia de Hierápolis fue un descubrimiento sorprendente pero bienvenido, que consistía en una cueva que emitía gases mortales. Los textos históricos antiguos dicen que la antigua puerta estaba llena de vapores mefíticos letales. Lo más espeluznante fue que el equipo arqueológico dirigido por el profesor italiano Francesco Dandria vio morir a varios pájaros que intentaban acercarse a la puerta. 4. Misteriosa mano de bronce Los arqueólogos descubrieron una misteriosa mano de bronce cerca del muro de Adriano. En el norte de Inglaterra, la mano del tamaño de un niño se encontró durante una excavación en Vindolanda, una antigua fortaleza romana. La mano se descubrió en una zanja cerca de un templo dedicado al dios Júpiter Dolichenus. El templo se construyó como parte de la muralla norte de la fortaleza en el siglo III después de Cristo, durante un periodo turbulento de la historia romana. La mano se descubrió entre el 208 y el 212 después de Cristo, durante el reinado de los llamados emperadores severos en Roma. Un periodo marcado por los conflictos, la guerra civil, el genocidio y la rebelión. 3. La estatua de Sibeles Los arqueólogos hicieron un descubrimiento aterrador mientras excavaban una sección de Curulcalesi, una fortaleza de 2.300 años de antigüedad en la costa oriental del Mar Negro. Se trataba de una gran estatua de una mujer coronada que pesaba casi 200 kilogramos y medía 110 centímetros. La mujer que parecía ser una diosa pagana estaba sentada en un trono y el hecho de que toda la estatua estuviera intacta y en un estado extraordinario asustó a los excavadores. Solo después de descifrar una inscripción, se dieron cuenta de que habían descubierto la antigua estatua de Sibeles. Sibeles era la diosa madre de Anatolia y una personificación de la tierra, así como un símbolo de buena fortuna y fertilidad. El yacimiento resultó ser un enorme tesoro de descubrimientos similares. Número 2. Vampiros de Bulgaria Encontrar una tumba con un cadáver con una estaca atravesando su corazón es suficiente para aterrorizar a cualquier arqueólogo. Uno de los descubrimientos más espeluznantes en Bulgaria fue el hallazgo de dos cadáveres centenarios de hombres con enormes estacas clavadas en el corazón. El descubrimiento se conoció como los vampiros de Bulgaria. Además de la estaca que les atravesaba el corazón, los cadáveres fueron encontrados con otros objetos que mataban a los vampiros y que colgaban de sus cuerpos. Se descubrió que el cadáver era de un hombre que murió en el siglo XIII. Lo encontraron clavado en su ataúd con una estaca para asegurarse de que no se volviera un zombi en la ciudad. También se le amputó la pierna izquierda, lo que lo dejó inmóvil. Los vampiros se consideraban reales en la Rumania y Bulgaria del siglo XIII, y si tenían un apéndice deformado, era una señal segura de que la persona pertenecía a Satanás. Otras excavaciones revelaron que un centenar de cuerpos habían sido enterrados igual, así que ahora sabemos que Drácula sí existió. Número 1. Tumbas de gigantes descubiertas en Nepal. Ahora hay algo que desconcierta a la gente de todo el mundo. Los informes que llegan de Nepal afirman que el enorme terremoto que asoló el país hace unos años ha dejado al descubierto tumbas de esqueletos gigantes en las montañas de Nepal. Como puedes ver en las fotos, ese cráneo es monstruoso. No sé hasta qué punto es auténtica la afirmación, pero también podría ser de una tribu de personas que sufren la condición de gigantismo. Los expertos tachan las imágenes de manipuladas, pero lo dejaré para que tú decidas. Dinos lo que piensas en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal.